Cómo me cuesta olvidarte, sin que mi vida es nada Llorna, K4G Bebe, por la agonía de que no te tengo, y cada gota representa un beso, lo que me dabas en esos momentos No tengo horas pero me recuerdo, y me ve tanto por mi gran lamento, y me acompaño en todo ese sufrimiento La luz juega bien de mi cuerpo, y te llevo dentro, que ves Ahora estás, en otro lugar, descansando un par, pero está muy bien, no te voy a olvidar Voy a conservar, ahora está en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!